El Anvide de los Sánchez y que no queremos seguir liderando esta liga. En Esquerraldía, por otro mes consecutivo, somos la comarca con más personas desempleadas de tanto por ciento un 20 por ciento, que supone unas 25.285 personas en desempleo y un 61 por ciento de ellas no están cubiertas con una prestación de desempleo. y hemos decidido representarlo a través de una liga, no solo por ser los campeones de la Champions League sino porque también queremos meter un gol a todas las instituciones que se dedican a implantar políticas que solo buscan el recorte y empobrecernos más y hemos representado aquí a través de Urcullu que le vamos a meter un gol porque tenemos alternativas y esas alternativas se llaman Carta Social de Euskal Herria donde se hacen un montón de propuestas por las que queremos que se van a invertir las políticas y en vez de empobrecernos más conseguir revertir la situación de desempleo, pobreza y deshacios que vivimos en Escaldea y en otras muchas partes de Euskal Herria y por eso llamamos este sábado a las 5 de la tarde en el Sagrado Corazón a la manifestación a reclamar que tenemos alternativas y que vamos a meter un gol a las políticas de pobreza